Junk Box Y las cartas dicen que es maligno, lo siento cariño Lo sabía, adiós mundo cruel Adiós Sagitario Agitario no, soy Piscis, hija de puta Eras Piscis, uy, vaya, pues era benigno Siguiente llamada, buenas noches Buenas noches, llamada por un tema de trabajo Muy bien cariño, me sale la carta de la hucha, la del martillo y la carta de la araña ¿Me lo puedes interpretar? Claro cariño, el martillo rompe la hucha y de la hucha lo único que sale es una araña Vaya Miseria total cariño ¿Y cuándo empezaré a ganar dinero? Me sale la carta del boleto ganador de la lotería Eso quiere decir que te va a tocar la lotería cariño Vas a ser muy afortunado ¿Ah sí? ¿Cuándo? Vamos a ver... Sí, el día que te mueras Ay, qué mala suerte cariño Me cago en la puta ¿Quieres saber algo más cariño? Pues sí, voy a cambiar de trabajo en los próximos días ¿Por qué quieres cambiar de trabajo cariño? Mi jefa me trata fatal, me grita, me insulta, me ha conectado unos electrodos en los testículos Y me da descargas eléctricas a distancia Ay, qué mala pata He tenido una visión Creo que vas a sufrir una descarga eléctrica cariño ¿Ah sí? ¿Cuándo? Pues mira, me sale la carta del... Tres... Dos... Uno... Ahora cariño Mi juanjo, ¿cómo te tengo que decir que no hagas llamadas personales en horas de trabajo? Hace el favor de volver a tu puesto cariño ¡Suscríbete al canal!